Hola amigos de Notimex TV, los saluda Manuel Galeazzi, reportero del área internacional. Esta semana se han generado múltiples opiniones respecto al asesinato del afrodescendiente George Floyd. Una agencia de investigación le preguntó a mil estadounidenses que opinaban respecto a la respuesta del presidente Donald Trump para contener las protestas originadas. Dos terceras partes desaprobó su respuesta. Dentro de estas dos terceras partes está conformado por hispanos, personas afrodescendientes y demócratas. La tercera parte restante es conformada por republicanos, personas de test blanca y con bajo nivel de estudios. Dentro de esta misma encuesta se les preguntó cómo consideraban la reacción del presidente para contener la pandemia que a todo mundo nos ha tenido en ascuas. Dos de cinco personas aprobaron la reacción del presidente para contener el brote. A lo largo de estos meses, la misma agencia de investigación ha evaluado cuál ha sido la aprobación y desaprobación de Trump durante la pandemia. En marzo, las cosas estaban equitativas. Un 50 y un 50 aprobaban y desaprobaban la respuesta de Trump ante la pandemia. En mayo, la cosa se fue desequilibrando y desaprobaron más. Ahora, solo una tercera parte aprueba la respuesta del presidente. Los invitamos a que visiten el sitio de Notimex y además sigan enlazados en nuestro canal de Notimex TV. Se despide de ustedes, Manuel Galeazzi. Hasta pronto.